Hola familia Semillas, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo a todos, un fuerte abrazo. Soy la profe Diana Valenzuela de violín y de guitarra. Yo les voy a enseñar algo muy interesante. ¿Ustedes sabían que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y que cada hemisferio se encarga de algo diferente? ¿Sabían? Y ¿sabían que el hemisferio derecho se encarga de la parte emocional, de la parte creativa, de la parte de la intuición, de los sentimientos, más que todo como la tendencia a la pintura, al arte, a la música? Eso es lo que hace el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo se encarga de la parte analítica, la parte de razonamiento, de organización, de cosas metódicas, seguir paso a paso. Entonces esa es la diferencia entre los dos también. Les voy a mostrar un dibujito que explica un poquito mejor esto, en una forma muy sencilla. Entonces mire, por ejemplo, acá yo puse signos musicales. Más que todo pues porque los músicos somos de esa manera, somos creativos, somos soñadores, somos intuitivos, somos muy también como al sentir. Y el hemisferio izquierdo está de un color como oscuro porque es como que no tiene variaciones, sino que sigue las reglas, va paso a paso, paso a paso. Entonces mire la diferencia, la creatividad y la parte metódica. Estos son nuestros hemisferios cerebrales. Entonces el día de hoy les tengo un reto que consiste en realizar unos ejercicios para practicar el desenvolvimiento de nuestros dos hemisferios cerebrales. Es muy sencillo. Entonces una canción que dice Palo Bonito, ¿sí? Tiene dos palabras y una vocal. A cada palabra la voy a relacionar con un dedito de la mano. Entonces, por ejemplo, las palabras son Palo Bonito y la letra E. Repito, Palo Bonito y la letra E. Entonces Palo va a ser indicada por este dedito, Palo. Bonito va a ser representado por el dedo pequeñito. Repito, Palo Bonito, el pequeñito. Y E va a ser con el gordito, ¿sí? Entonces vamos a poner atención. Dice así la canción, dice así. Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, palo bonito, palo E. Repito, Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, 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 palo bonito, palo E. Eso es en una velocidad lenta. Ahora lo vamos a hacer moderado, más o menos moderado. Todo así. Un poquito más rápido. Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, eee, palo bonito, palo E. Eee, con la otra mano, con las dos manos. Ahora sí van a estar los dos hemisferios trabajando. Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, 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 palo bonito, palo E. Es un reto para los papás y los niños. La idea es poderlo hacer con las dos manos y muy rápido. Observen. Ojalá no me van a equivocar yo. A la una, a las dos y a las tres. Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, 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 palo bonito, palo E. Más rápido. Palo, 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 Palo Bonito, Palo E. Eee, eee, palo bonito, palo E. Eee, bueno, un aplauso a todos ustedes. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Y también esperamos su video para ver cómo hicieron el reto y quién ganó, si los papás o los niños. Bueno, un abracito y cuídense mucho. Chao.